2-0 ha ganado el Sevilla al Atleti Club de Bilbao en este partido de la jornada número 27, en el que el Sevilla empezaba siendo claramente superior desde el principio. Muchas ocasiones en la escuadra de Vincenzo Montella, en una semana en la que además ya se estaba pensando en esa visita a Old Trafford, pero Montella no arriesgaba nada desde el banquillo, jugaba con muchos de los a priori titulares. El Sevilla fue mejor y empezó a hacerlo sobre todo a partir del minuto 27, en el que se adelantaban el marcador con un gol del colombiano Luis Muriel. Una jugada de la frontal del área, un pase interior de Franco el Mudo Vázquez y gol del Sevilla. 1-0, que además vino respaldado por un segundo tanto del equipo de Montella, 5 minutos. Después, un centro lateral de Steven Ensonzi, era rematado por el propio Franco el Mudo Vázquez en el punto de penalti, el cabezazo adentro, Kepa no podía hacer nada y 2-0. Eso fue la primera parte en la que el Sevilla tuvo alguna que otra ocasión más y en la segunda muy poco fútbol. Un Sevilla bastante contemplativo, mejor que el Athletic. Eso sí, a destacar que al Cuco Cicanda no le gustó nada. La primera parte hizo tres cambios en la salida del segundo tiempo. Entraron Beñat, Adúriz y Raúl García, cambiando completamente el dibujo. Al final, la victoria para el Sevilla, que de momento se coloca quinto en la tabla a 5 puntos del Valencia, esperando el partido del día de mañana en Mestalla-Valencia-Betis. El Athletic seguirá en tierra de nadie.